Y en esta ocasión le agradezco a Francisco Cruz Jiménez, periodista, autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte, que acepte esta entrevista para platicar al respecto, justo acerca de este caso de García Luna del juicio, pero pues más allá de eso, saber quién es realmente García Luna, una incógnita que pesa desde hace mucho tiempo, más allá del cargo que en algún momento embistió. Muchísimas gracias Francisco, platícanos por favor. Magda, buenos días, o buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues mira, realmente García Luna, El Señor de la Muerte, es un libro que trata de resolver y responder algunas preguntas que me parece que todo mundo se hace. ¿De dónde sale García Luna? ¿Cómo puede un hombre de la pobreza extrema convertirse en el primero o a veces el segundo hombre más poderoso de este país? De pronto da la impresión de que después de que llega el Cisen y sale de él, hay un hombre nuevo, hay un hombre que crean a Vicente Fox y Felipe Calderón, Margarita Zavala y Martita Zagún. Y ahí, este, el hombre todopoderoso, que lo podemos llamar a supuesto criminal, supuesto de todos los supuestos, pero en realidad nadie sabe quién es García Luna. El Señor de la Muerte lo que hace es justamente remontarse a la niñez de García Luna, saber quién era, con quiénes se juntaba, cómo se desarrolla su educación, quiénes lo educan para ser policía. Y lo que descubro primero es que su familia en los 60 sale huyendo de Michoacán para sentarse en una colonia popular de la Ciudad de México y llegan a vivir a una calle que era conocida como La Canasta. En realidad el nombre es Herón Proal, pero la llamaban La Canasta, a donde viejos agentes del servicio secreto que existía en México en los 60, hacían o juntaban los botines de robos, asaltos, extorsiones a comerciantes y lo juntaban en una canasta y lo distribuían. Y en ese ambiente empiezan a educar a García Luna y los agentes, los comandantes, los jefes de la pandilla de policías lo reclutan a los 11, 12 años de edad y lo hacen un soplón, madrina, informante, espía, como se le quiera llamar, cuya tarea era identificar y ganar la confianza al niño, a fin de cuentas, de los hombres ricos de la zona, en su mayoría comerciantes de los mercados populares y una vez identificados por él, los agentes del servicio secreto los asaltaban, los extorsionaban, los robaban. Y a los, una vez que muere, mediados de los 80, el jefe de esa pandilla, de policías del servicio secreto, que después se habían incrustado en la PGR, en la Dirección Federal de Seguridad o en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, él forma su propia pandilla. Y en el 25 de diciembre de 1987, te oigo. Ajá. El 25 de diciembre... Dime una cosa, Francisco, nada más, permíteme hacer aquí, permíteme hacer aquí un pequeño paréntesis, porque de pronto escuchamos toda esta parte y podría sonar un tanto novelesco, ¿no? Sobre todo después de que tú mismo lo argumentas y dices, pasó como un hombre desconocido, prácticamente como un hombre sin rostro, que logró tener muchísimo poder en el país. ¿Cómo es que logras tú esta investigación? ¿Cómo es que logras documentarla para poder sustentar todos estos argumentos que están planteados en este libro? Bueno, mira, lo primero que hice es acercarme a la gente que lo conocía. ¿Quiénes lo conocían más que los agentes del CISEN que habían trabajado con él? Agentes de investigación de la Policía Federal. Yo había tenido conversaciones con algunos de ellos en 2006, 2007, para preparar otro libro que se llama Cártel de Juárez. Así que lo primero que hice, dije, bueno, pues quienes lo conocen son ellos. Así que algunos me llevaron con el peligro que implica, porque García Luna es un hombre peligroso. Alguno me allegó su acta de nacimiento, otro me allegó otros documentos, otros me llevaron a recorrer calles que él recorrió y ya después fui solo buscando vecinos. Pero por una de esas coincidencias de la vida, de niño viví justamente en esas calles. Recién nacido, mis padres vivían en la misma colonia. Bueno, una colonia pegada, pero en realidad nos separan calles. Y entonces fui a conocer a gente que lo conoció, a comerciantes que lo trataron y a compañeros de la escuela primaria y de la secundaria. Y cuando de pronto ellos lo conocen no como García Luna, sino como el chango, apodo que le pusieron para identificarlo con los gorillas que lo acompañaban, agentes de la policía, que siempre andaban con él y que los atemorizaba. Es un hombre que lo puedes incluso seguir a través de sus apodos. Entonces fui a comer a los lugares que comía, a todos los lugares que él iba, me fui a meter para ver quiénes lo conocían y descubro el perfil de un hombre que no es ese superpolicía, sino un delincuente, un pandillero que a los 19 años ya tenía su banda propia, después de que mueren los policías que eran uno, el que muere uno, que era el cabecilla de esa pandilla, él forma la propia y el 25 de diciembre de 1987 se registra su primer gran golpe. Bien. Y en este sentido, ¿qué crees que puede llegar a revelar García Luna? Sabemos que es uno de los grandes juicios que, bueno, sin duda han enmarcado este 2020. ¿Hasta dónde podrían llegar a tocar estas declaraciones con base en esta investigación que, pues, dices, tienes documentada? Bueno, mira, él, hay que recordar, en sus archivos personales él tiene 5 millones de expedientes. Por ejemplo, tiene 500 mil de los policías que habían activo hasta el año pasado, hasta 2018, 500 mil activos y no en activos. Tiene los secretos sucios de los políticos, de la clase política de este país. ¿Va a hablar o no? Yo creo que no. Él, cuando fue el secretario de Seguridad Pública, permitió que se ejecutara a comandantes, a policías federales que los traicionaron. Así que él sabe que si traiciona la ley de la mafia, esa misma le pueden aplicar. Pero además hay que recordar que él, antes de hablar, antes de revelar los secretos que conoce, que yo estoy convencido que eso es lo que busca Estados Unidos, pues tiene una esposa y tiene hijos. Y tiene una esposa que también conoce secretos porque salió del CISEN. Y conoce a todas las mafias de policías que hay en este país. Bien, sin duda, sin duda es un juicio delicado. Ayer tuvo una audiencia y su defensa declaraba que era inocente. ¿Qué opinas para que podamos concluir con esta entrevista, Francisco? Pues mira, yo opino que se va a callar, que no va a hablar y que se va a guardar todos sus secretos. Cinco millones de expedientes tiene, delincuentes, no delincuentes. Y entonces tiene mucho que perder, tiene una familia que cuidar y tiene ambiciones políticas a través de México Libre, el partido de Calderón y de Margarita Zavala, que todavía no es partido, pero él tiene ambiciones. Eso quiere hacer. Sí, sí, te escucho. Francisco, muchísimas gracias. Pues estaremos al tanto y dándole seguimiento. Sin duda es un caso que va a dar mucho de qué hablar. Sabemos que, bueno, pues ahora se posterga esta audiencia y que, bueno, seguramente una vez que se lleve a cabo, si no me falla el dato, lo acabamos de presentar. Seguramente va a ser en diciembre, cuando tengamos más noticias al respecto. Muchísimas gracias, ¿no? Seguramente que va a dar más que eso. Gracias a ti, Francisco Cruz Jiménez, periodista, autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte. Vamos a hacer contacto con Juan Carlos Úñiga, quien ya está listo para continuar con este espacio informativo. El tiempo se va de volada, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias.